5 Bueno señores, la Policía Nacional de Mantela varios puntos de venta de sustancias narcóticas y ocupa tres armas de fuego en Villamella, Santo Domingo Norte Igualmente varias personas resultaron apresadas Agentes policiales de la Dirección Regional Santo Domingo Norte realizaron operativo focalizado en Villamella donde demantelaron varios puntos de venta y distribución de sustancias ilícitas Durante estos operativos también se incautaron tres armas de fuego En una de las intervenciones fue arrestado el nombrado Luis Ernesto Feli Pérez de 28 años de edad a quien se le confiscó un burto con 45 porciones de presumiblemente marihuana 25 porciones de un material roscoso presumiblemente crack y una balanza Mientras que en el setor conocido como Villalaura allí se decomisaron varias porciones de sustancias que se presume que son cocaína, marihuana y moli junto con tijeras, balanza y otros objetos Mientras que en el setor conocido como la piscina allí fue detenido el nombrado Wirkin Encarnación a quien le ocuparon en su posición porciones de presunta cocaína marihuana y 14 pastillas de éstasis Mientras que en el setor Los Moreno allí se decomisaron 19 porciones presumiblemente de crack, cocaína y marihuana y fue arrestado el nombrado Ederson Castro alias Papo Los detenidos y los objetos incautados fueron remitidos a los departamentos correspondientes para los fines legales correspondientes Mientras que en otras noticias allanamientos realizados en Santiago por la Policía Nacional junto a representantes del Ministerio Público resultaron en el decomiso de arma de fuego, droga y dineros en efectivo En Santiago de los Caballeros la Subdirección Regional Cibao Central de Investigaciones de Intel de la Policía Nacional en coordinación con representantes del Ministerio Público allí se realizó cuatro allanamientos y un operativo que resultó en una incautación de una útil ilegal municiones y diversas sustancias ilícitas En los operativos los cuales fueron realizados en los sectores de Los Ciruelitos Los Motocroc, Cristo Rey y el municipio de Villa González en Santiago fueron ocupados una Usil calibre 9 milímetros sin marca ni serie visible con su cargador y 30 cápsulas para la misma 80 porciones de presunto crack 11 porciones de presunta cocaína 2 porciones de presunta marihuana y también 2 mentas de la presunta metafetamina También se incautaron una balanza 4 celulares una arma cortopunzante una tijera y la suma de 13 mil 950 pesos en efectivo 5 personas también fueron detenidas para los fines de investigación y una de ellas es el nombrado Keison Rafael Ventura Rodríguez quien será sometido a la justicia estas acciones forman parte de una campaña continua para combatir el crimen organizado y reducir el tráfico de droga en la región Bueno señores a la verdad es que hay que tener mucho cuidado al momento de decidir hacer una relación con una persona en este tiempo y más cuando usted tiene hijo pero más en especial las mujeres señores porque lo que le pasó a esta joven mujer no tiene madre esta joven mujer denuncia con impotencia al padrastro de sus hijos por actos indebidos hacia ella y hacia ellos en estos momentos tenemos un caso de una fémina de la cual ha acusado a su expareja sentimental de haber cometido supuestos abusos por medio de actos indebidos en perjuicio tanto de ella como de sus hijos menores de edad según a sus relatos los cuales fueron expuestos en momentos en que ella acudió hacia las autoridades para presentar una denuncia ante lo ocurrido de acuerdo con los expuestos por la mujer el agresor inclusive comercializaba grabaciones de ella con él en medio de encuentros íntimos sin embargo estos supuestos audiovisuales fueron realizados sin su consentimiento y difundidos en plataforma para ese tipo de contenidos la mujer en medio de su indignación e impotencia dijo yo lo que pido es que se haga justicia porque mis niños fueron abusados por el padrastro Elía Batista Núñez quien está suelto de la justicia de forma urgente la mujer pidió ayuda para que su caso sea asistido por las autoridades competentes al tiempo de cuestionar el donde están los análisis del médico legista que le chequeó a sus niños y que les evaluó y les revisó y también preguntándose donde está escrito el certificado médico de la médico legista de todos los golpes que ese señor le daba hola mi nombre es Mel yo estoy aquí porque me siento con impotencia de no ver justicia yo lo que necesito es por favor justicia porque mis niños fueron abusados sexualmente por el padrastro Elía Batista Núñez él está suelto de la justicia y no he visto justicia lo que yo por favor pido ayuda donde están los análisis del médico legista que chequeó a mis niños que lo evaluó que lo revisó y donde está escrito en el certificado médico de la médico forense perdón legista que todos los golpes que ese señor me haga mi hijo pequeño que tenemos procreado de una relación que tuvimos el señor y yo mi hijo procreado de una violación que el señor me violó me daba muchos golpes y abusó sexualmente de mis niños yo lo que exijo es justicia porque el señor está suelto temo por mi vida porque me ha amenazado de muerte y también tengo pruebas y denuncias que lo denuncie porque me grapó me tomó fotografía desnuda y se luzca de la pornografía que me hizo a mí y yo iba a renunciar a esto en la Palma de Herrera y a mí lo único que me dice una coordinadora que está allá en la Fiscalía de la Palma de Herrera que yo voy a hacer daño yo no sabía que si yo iba a exigir mi derecho como ciudadana como madre estoy haciendo daño él comercializa las fotos que te hizo desnuda y cobra por mostrar las fotos sí él se luzca de los videos que lo vende internacional en equi video en equi hamster equi n equi y se luzca de eso luego lleva falso testigo sobornado a la Fiscalía para hablar mal de mí y no sé qué es lo que está pasando con esa Fiscalía que la coordinadora no sé si tiene problemas problemas personales conmigo que no me quiere ayudar a resolver este problema que es lo que está pasando con el señor porque no está arrestado si he ido con suficiente de suficiente perdón suficiente pruebas al Ministerio Público también donde porque están sueltas esas personas en qué circunstancias él te graba cuando en en el tiempo de tener intimidad el señor me tomaba fotografía desnuda y me ponía una cámara oculta sin consentimiento mío y sin yo darme los videos son con él en intimidad con él mira el señor aquí se llama Elía Bajista Núñez el día 6 de ahora de agosto tenemos una audiencia al fondo de la audiencia el señor quiere quedar libre porque él quiere decir que yo solamente quiero hacerle daño porque yo estoy siguiendo mi derecho como madre como mujer como ciudadana ¿cómo tú te enteras que el abuso de tus hijos? porque los niños hablaron hablaron en cámara que ser también fueron revisados por una medicolegista dónde están los resultados que no están o sea la primera denuncia fue por agresión hacia ti ajá agresión de gente ajá entonces ahí es donde entrevistan a los niños y los niños dicen que él abusaba de él que él lo tocaba y también que ellos no quieren que hay una de la niña mía que dice él me va a matar si yo hablo y yo lo que le dije es que dijera la verdad a mis niños que no le iba a hacer daño ok